En las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Estatal de Bolívar, ubicadas en Nahuán, perteneciente a la parroquia de San Lorenzo, en coordinación con el MAJ, INIAF, Universidad San Francisco, productores y productoras, se realizó el lanzamiento oficial de la papa denominada INIAF Fátima. Tuvieron que pasar 13 años para que se haga una realidad este proyecto, que se lo vino trabajando a través de las instituciones como el INIAF y la Universidad de Bolívar, en el área de investigación y tecnología. Tratamos de sacar variedades como este INIAF Fátima, que sean resilientes al cambio climático, es decir, tolerantes a la sequía, precocidad, buena calidad nutricional, especialmente de materia seca, resistente a enfermedades como la lancha, para reducir el uso de plagicidas y sea una variedad con atributos de calidad y contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria. En este día de campo, como se lo denominó, participaron varios actores y la conformación de cinco grupos de trabajo, con diferentes temáticas como características y variedad de la papa, manejo agroeconómico, estrategia de plagas, socialización y comercialización y producción de semillas. Sí, es una alternativa para los agricultores, uno no lo puede exigir, los agricultores tienen que probarla, verla y ver sus bondades y de ahí empezar a producirla. Cabe indicar que el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Bolívar ha participado directamente en la asistencia técnica para mejorar las condiciones de producción. El apoyo importante que estamos realizando es la capacitación, la asistencia técnica a través de los diferentes programas y proyectos que tiene el MAC. El productor bolivarense se siente respaldado y ve como su esfuerzo tendrá frutos en el mejoramiento de su producto y la comercialización de los mismos. Que se han preocupado por nosotros los agricultores, ya que ellos ponen la parte de ellos, la parte de teoría y nosotros como agricultores debemos poner la parte práctica que debemos tener nosotros y muy agradecido a todos los ingenieros que nos han invitado, nos han tomado en cuenta y especialmente a todas las asociaciones. Con imágenes de Diego Armando Chiruiza, reportó para Guaranda TV, Marlo, Enrique Quintana.